En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pregada a vosotros los pecados. Ahora y en la palabra de la Santa María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A veces para entender las palabras de Cristo, toca tomarlas como por parejas. Le voy a dar varios ejemplos, que esto le puede servir para la oración, también para la predicación. Hay que tomarlas como por parejas. Por ejemplo, mire esto. Cristo dice, a cada día le basta su afán. No os preocupéis por el mañana, a cada día le basta su afán. Esa es una frase de Cristo. Pero hay otra frase de Cristo, donde Él dice, ¿Quién de vosotros, si va a construir una torre, no se pone primero a hacer cuentas para ver si tiene con qué acabarla? Y si tiene que salir al paso de alguien que le ataca con veinte mil, hace cuentas para ver si con diez mil lo puede detener. Entonces, fíjese que la primera frase dice, no os preocupéis por el mañana. La segunda frase dice, haga cuentas. Usted se da cuenta que son dos mensajes casi opuestos. No son exactamente opuestos. No es que el uno sea la negación del otro. Pero son casi opuestos, son complementarios. Entonces, para aprender de nuestro Maestro Jesucristo, es importante muchas veces ver el contexto más amplio de los evangelios y ver que hay frases que se complementan. Entonces, vamos a ver, vamos a ver otro ejemplo de cómo es necesario este complementar las frases de Cristo. Cristo dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no junta conmigo desparrama, dice Cristo. Pero en otro lugar dice, el que no está contra nosotros está con nosotros. Fíjese que cuando se dice, el que no está contra nosotros está con nosotros, hay como una invitación a la tolerancia. Cuando se dice, el que no junta conmigo desparrama, hay como una invitación a la radicalidad. Entonces, Cristo nos enseña al mismo tiempo que tenemos que ser muy radicales, porque el que no está juntando con Cristo está desparramando, pero tenemos que ser también tolerantes, porque no podemos caer en la intolerancia de San Juan que decía, vimos a uno que expulsaba demonios, pero como no andaba con nosotros, quisimos impedírselo. Ahí fue cuando Cristo dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Ese es otro ejemplo entonces de cómo Cristo, la enseñanza de Cristo, no se puede quedar en una sola frase. No se puede quedar en una sola frase. Porque en una sola frase usted tiene el riesgo de meter más bien sus ideas, ya no son las ideas de Cristo, sino las ideas suyas. Entonces le di el primer caso. El primer caso era, tengo que confiar en la providencia, ¿cierto? Porque el mañana tendrá sus propios problemas. Pero después dijo Cristo, haga cuentas. Entonces, confiados en la providencia y a la vez previsivos, ¿ve? Hay una complementariedad ahí. Complementariedad. Yo creo en la providencia y a la vez soy previsivo. Hago mi proyecto, avanzo en mi proyecto. Otro. Dice Cristo que tenemos que ser tolerantes, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Pero tenemos que ser radicales, porque el que no junta con Cristo desparrama. Y luego San Pablo dice, ¿qué relación hay entre Cristo y Belial? Refiriéndose al nombre de uno de los más famosos demonios. ¿Qué se deduce de ahí? Que uno tiene que ser a la vez tolerante, pero radical. Parece que hay una tensión ahí. Los filósofos hablan de una tensión dialéctica. Hay una tensión dialéctica. Esto es muy importante en la formación sacerdotal, porque nosotros como sacerdotes tenemos siempre una tentación de extremos. Entonces usted se encuentra sacerdotes que no creen en nada de lo sobrenatural. Eso niega la existencia del demonio, de los ángeles, de los milagros, de las apariciones, de todo. Pero luego se encuentra otros que todo lo quieren resolver con exorcismos. Todo es con exorcismos. Al estilo de ciertos grupos protestantes, como me contaba mi papá, que él en una época tuvo así como sus tentaciones y escuchaba a grupos protestantes, pero le ayudó a salir de esa mala costumbre una vez que empezaron a sacar demonios por ahí en un programa de radio. Y entonces alguien se quejaba o pedía ayuda porque tenía un problema gravísimo de sobrepeso. Y entonces, pues el pastor le hacía un exorcismo para sacarle el demonio del arroz. Entonces hay gente, hay gente que todo lo maneja con exorcismos. Y hay sacerdotes así, todos los problemas de una vez, eso es, ese es un exorcismo. Entonces, es muy importante en la formación sacerdotal, es muy importante el equilibrio. Muy importante el equilibrio. Equilibrio que no significa no comprometerse, sino tener como una especial prudencia para saber cuál es el principio que hay que, que hay que aplicar en cada caso. Porque tenemos que aprender a ser radicales, pero nuestra radicalidad no nos puede volver intolerantes, insoportables, fanáticos. No, no puede ser. Ah, entonces tenemos que ser tolerantes. Sí, pero que nuestra tolerancia no nos vuelva cómplices. Entonces, si yo fuera usted, escribía, de esto que hemos dicho, las siguientes frases. Tolerancia sin complicidad. Ese es el sacerdote. Tolerancia sin complicidad. Por ejemplo, si yo soy tolerante, pero mi tolerancia me lleva a probar el pecado de las personas, eso ya no es tolerancia, hermano. Eso ya se llama complicidad. Con lo gracioso de que la gente se vuelve tolerante con unos pecados y se vuelve durísima con otros pecados. Entonces, hoy, por ejemplo, está de moda ser súper tolerante con todo lo que tenga que ver con sexualidad. Ahí, como que no hay pecado, prácticamente no hay pecado, que cada uno haga lo que quiera y comulgue como quiera, si quiere comulgar. Pero en cambio, nos volvemos súper estrictos en otros. Eso no puede ser. El buen, el buen hombre de Dios, el buen sacerdote, el buen pastor, tiene ese equilibrio. Entonces, dice, no, yo no puedo ser tolerante hasta el punto de caer en la complicidad. Siguiente frase, radicales sin fanatismo. Radicales sin fanatismo. Porque si nos volvemos fanáticos, entonces nos volvemos insoportables dentro de la misma iglesia y nos volvemos insoportables para el pueblo de Dios. Ahí está eso. Bueno, y de las primeras frases que dijimos, dijimos que había que estar confiados en la providencia, ¿cierto? Entonces, confiados en la providencia, pero ahora escriba esta frase, confiados pero no irresponsables. Ahí está. Y de una vez le digo la cuarta frase, previsivos pero no controladores. mire, con esas cuatro frases usted tiene un esquema muy interesante de formación sacerdotal pero todavía me hace falta decirle otras dos. Entonces, a ver si me acuerdo así de memoria, sin ver. Entonces, la primera era, ya no me acuerdo, la primera era ¿cuál? Exacto, entonces, tolerancia sin complicidad. tolerantes pero no cómplices. La segunda es radicales pero no fanáticos. La tercera es confiados en la providencia, ¿cierto? Confiados en la providencia pero no irresponsables. hoy se necesitan tantas cualidades para ser un buen sacerdote uno todos los días está luchando con muchas cosas, ¿no? Pero fíjese eso, tolerantes ¿cómo fue que dijimos? Confiados pero no irresponsables. Un buen sacerdote tiene que ser un buen administrador también de los bienes materiales. Si usted va dejando caer su parroquia y caer y caer su parroquia y lo que entrega finalmente pues son unas ruinas a su sucesor eso es irresponsabilidad. Usted tiene que tener responsabilidad pero dijimos previsivos esta fue la última que dijimos previsivos pero no controladores porque hay personas que son obsesivas son controladoras quieren dominarlo todo hasta el último lo que a veces llaman ese micromanejo de todas las cosas pero ahora le voy a decir otra ahora le voy a decir otra que es muy interesante resulta que Jesús nos dice en el Evangelio sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto guiados por los ejemplos anteriores podemos suponer que también en este caso hay que buscarle un complemento a eso porque que pasa si usted se queda solo con esa frase sed perfectos como vuestro Padre es perfecto muchos de nosotros seguramente vamos a caer en el desaliento en el desánimo no perfecto pero a que horas y como no hay manera de que yo sea perfecto entonces pero Cristo nos dijo eso sed perfectos entonces cual es la frase que complementa piénsela un momento piénsela cual es la frase no la diga no la diga pero piénsela cual es la frase de los evangelios que nos sirve para complementar aquello de aquello de sed perfectos como vuestro Padre es perfecto entonces si uno empieza si uno empieza a buscar frases es posible que alguno de ustedes llegue a algunas frases que tienen que ver con la comprensión y con la compasión de Jesucristo porque Cristo por ejemplo en el evangelio que se lee el próximo domingo Cristo le dice al apóstol Pedro que estaba abrumado por la santidad y el poder de Cristo Pedro cae se postra ante Cristo allá en la barca y le dice apártate de mí porque yo soy un pecador Cristo le dice no temas no temas entonces tal vez un complemento de la frase sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto tal vez un complemento sería ese que Cristo me dice no temas o tal vez la puedo complementar y con esta me quedo mejor con esta otra frase de Cristo sin mí nada podéis hacer si yo intento ser perfecto con mis solas fuerzas primero voy a ser pelagiano después voy a ser depresivo y por último voy a ser cínico cuando solo uno cuenta con sus propias fuerzas cuando se le olvida la frase aquella de que sin mí nada podéis hacer entonces uno primero es pelagiano quien era pelagio bueno pelagio era un monje del siglo cuarto comienzos del siglo quinto un monje británico que exaltaba la fuerza de la voluntad humana la capacidad de la voluntad humana para lograr cualquier meta frente a pelagio tenemos al gran san agustín que por algo es llamado el gran maestro de la gracia divina entonces ser pelagiano que es es concentrarse uno demasiado en sus propias fuerzas olvidándose de que solo Dios puede darnos las fuerzas solo Dios por eso se dice el gran formador es el espíritu santo en el seminario hay formadores hay sacerdotes y también otros profesionales y otros invitados que ayudan pero realmente el formador es el formador del sacerdote es el espíritu santo es el espíritu el espíritu de Cristo el que te hace semejante a Cristo el que hace que tú puedas tener como decía san Pablo nosotros tenemos el pensamiento de Cristo que frase entonces si uno no invoca con frecuencia la gracia divina uno cae en el pelagianismo un exceso de confianza en las propias fuerzas y la propia voluntad mal hecho eso sale mal y si uno entra por el camino de ser pelagiano a medida que experimenta derrota tras derrota después se vuelve depresivo con depresión espiritual no hablo aquí de depresión psicológica y después se vuelve cínico eso es así todo el mundo lo hace entonces ese es el resbaladero cuando uno no cuenta con la gracia divina se empieza por ser pelagiano después uno se vuelve depresivo melancólico y después entonces cae en el cinismo todo el mundo lo hace da lo mismo ¿qué? ¿cuál es el problema? entonces hay que complementar las frases de Cristo la primera frase de estas dos últimas que estoy mencionando es sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto sed perfectos pero eso hay que complementarla con la otra sin mí nada podéis hacer entonces usted está aspirando a ser santo sí la verdad sí usted usted está aspirando a ser santo sí estoy aspirando a ser santo santo sacerdote pero con tanto defecto que usted tiene y con tantos problemas de su vida es verdad es verdad pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece que ese es el complemento desde el punto de vista antropológico de la frase que nos dijo Cristo sin mí nada podéis hacer pero volvamos a las frasecitas que estábamos escribiendo que esas están muy buenas entonces la frasecita decía que nosotros somos tolerantes pero no cómplices y somos radicales pero no fanáticos somos somos confiados en la providencia pero no irresponsables y somos previsivos pero no controladores con esta última pareja de versículos tratemos de construir otras dos frases una frase destaca la búsqueda de la perfección buscamos la perfección esa no nos resulta tan fácil para hacer la cortica entonces podemos poner una frase como esta buscamos la perfección pero no somos pelajianos es decir no nos fiamos únicamente nuestras fuerzas buscamos la perfección pero no somos pelajianos importante y la otra frase como sería es la que tiene que ver con que Cristo está de nuestro lado él también dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces hay que decimos nos fiamos de la gracia pero trabajamos cada día ahí ya le quedaron las seis frases ahí quedaron las seis frases las últimas dos fueron buscamos la perfección pero no somos pelajianos y la otra decimos como es nos fiamos de la gracia pero trabajamos cada día y no es una contradicción que yo tenga que trabajar si Dios me ha dado su gracia no no es ninguna contradicción porque no es contradicción porque la gracia lo que hace es sanar la voluntad para que la voluntad haga lo que tiene que hacer que es buscar el bien o sea que el bien por el que nosotros trabajamos no es un bien independiente de la obra de la gracia sino que el bien por el que nosotros trabajamos es el bien al que nos empuja y nos posibilita la misma gracia con esas seis frases que hemos dicho usted tiene un buen esquema de formación personal un buen esquema todo es tomado de frases de Cristo pero no se le olvide que es necesario tomar las frases de Cristo así de modo complementario si usted se queda solo con una frase solo con un aspecto fácilmente cae en error y ya no será la idea de Cristo sino su idea que tiene que tienen que ver estas frases con las dimensiones del ministerio de Cristo nosotros cerramos la charla pasada mencionando las dimensiones del ministerio de Cristo del modo de servir Cristo usted se da cuenta que es un estándar altísimo altísimo porque a ver tratemos de reconstruir de memoria hay que ejercitar la buena memoria entonces el ministerio de Cristo es total el ministerio de Cristo es continuo el ministerio de Cristo es sacrificial y el ministerio de Cristo es por amor ahora ahora me entiende porque teníamos que mencionar estas seis frases porque nosotros somos seguidores de Cristo somos discípulos de Cristo y la verdad es que la inmensa mayoría de la gente nos busca queriendo encontrar a Cristo ellos no buscan a Antonio a Ricardo a Jairo o a Nelson si buscan al sacerdote están buscando a Cristo de hecho si una persona me busca demasiado a mí sin buscar a Cristo esa persona es un terrible peligro y una terrible amenaza para mí el que te busca a ti y no está buscando a Cristo que quiere realmente de ti tu tiempo tu talento tu trabajo tu cuerpo tu dinero que quiere entonces es una frase sabia para la formación sacerdotal esa cual los que me buscan buscan a Cristo esa es la grandeza y esa es la inmolación del sacerdote es grande que busquen a Cristo en mí es grande esa es toda la grandeza del ministerio están buscando a Cristo cuando me buscan pero esa es también la inmolación del sacerdote efectivamente que significa que están buscando a Cristo que yo con mi nombre y con mi apellido no soy lo más importante por eso todo sacerdote ha de cultivar la espiritualidad de San Juan Bautista conviene que Cristo crezca y que yo disminuya y en cierto sentido la formación sacerdotal no es otra cosa sino eso pero por amor por amor entonces es un ministerio total continuo sacrificial pero por amor podemos lograr eso no pero si aplicamos las seis frases que dijimos antes sobre todo las dos últimas resulta que Dios si puede hacer maravillas y hemos conocido sacerdotes santos yo me atrevo a pensar que yo he conocido sacerdotes santos me atrevería a decir por lo menos por ser prudente le pongo este matiz sacerdotes que murieron en santidad yo me acuerdo por ejemplo cuando estaba en mi tiempo de diácono solía confesarme con un sacerdote yo en esa época vivía en el convento que tenemos los dominicos en Chiquinquirá convento que atiende el santuario de la Virgen y me acuerdo me acuerdo un sacerdote con el que yo solía confesarme como él pasaba muchas horas en el confesionario yo lo buscaba más bien temprano antes de que se ocupara más de una vez me decía él he pasado una noche terrible estaba muy enfermo de hecho no vivió mucho después pocos meses después falleció estaba muy enfermo he pasado una noche terrible prácticamente no he podido dormir pero con todo gusto te atiendo y no solo a mí a tantas otras personas ese es solo un ejemplo de las muchas virtudes del sacerdote Heriberto Santa María yo lo conocí muy probablemente un santo de Dios por lo menos el final de su vida de lo que yo puedo hablar me dio tanto testimonio entonces el ministerio de Cristo es total continuo sacrificial y por amor ese es el ministerio de Jesucristo así lo vive él y nosotros somos seguidores de Cristo porque la gente está buscando a Cristo en nosotros y esa es la grandeza de nuestra vocación pero eso también es lo terrible terrible entre comillas de nuestra vocación porque si están buscando a Cristo en mí ¿dónde quedo yo? para un rato así de oración que usted tenga escriba por ahí esa frase si están buscando a Cristo en mí ¿dónde quedo yo? si le sirve de pista le digo que en el capítulo segundo de la carta a los gálatas hay una respuesta si están buscando a Cristo en mí ¿dónde quedo yo? pero ¿quién puede vivir eso? ¿quién puede vivir eso de la espiritualidad de Juan el Bautista eso de que Cristo vaya creciendo y yo vaya decreciendo ¿quién puede vivirlo? volvemos a nuestras dos últimas frasecitas de la serie de seis si estamos buscando la santidad pero no somos pelagianos si nos fiamos de la gracia divina pero ¿pero qué? trabajamos cada día eso somos nosotros bueno entonces ahí queda clara la relación entre nuestro proceso de formación y la perfección de Cristo yo no voy a llegar a la perfección de Cristo de un salto no yo no voy a llegar pero trabajamos cada día el mismo Pablo nos dice yo trabajo y yo doy golpes pero no en el vacío tengo a raya mi cuerpo no vaya a suceder que habiendo enseñado a otro sea yo mismo descalificado entonces Pablo se sentía en formación en formación profundicemos un poco en estas cuatro dimensiones del ministerio de Cristo otra vez la repito ministerio total continuo sacrificial por amor profundicemos un poco en esas dimensiones y vamos a empezar a conectarlas con nuestra formación intelectual ¿cómo nos ayuda nuestra formación intelectual a conectar con esas dimensiones de Cristo? bueno entonces empezamos porque es un ministerio total es decir cuerpo y alma mente y corazón ministerio total quiere decir que yo le sirvo a Cristo con el cuerpo decía San Pablo en Romanos 12 ofrezcan sus cuerpos a Dios ese es el culto razonable la palabra razonable trata de traducir el término griego logikos es decir lo que va según el logos este es el culto según el logos dice Pablo que ofrezcan sus cuerpos entonces la ofrenda de nuestros cuerpos que se ve muy muy claramente donde hay un voto de virginidad un voto de castidad una promesa de celibato bien vivida la ofrenda de nuestro cuerpo es culto culto a Dios pero es cuerpo y alma es mente y corazón entonces aquí viene la primera conexión con la formación intelectual ¿sabe qué? su mente su mente su inteligencia su conocimiento es servicio a Dios su mente llena de logos configurada con el logos con la palabra su mente es culto a Dios es ofrenda a Dios usted le está dando una ofrenda a Dios con su inteligencia en inglés hay una expresión que prácticamente no la tenemos en español hay una película que fue muy famosa que se refiere a un genio de las matemáticas y esa película en inglés se llama A Beautiful Mind Beautiful Mind literalmente sería una mente bonita bella eso en español no se dice nosotros no tenemos esa expresión no utilizamos el adjetivo bello para referirnos a una mente a una inteligencia A Beautiful Mind bueno pero apliquemos eso que es una mente bien formada es una mente bella bella y donde está la belleza de la mente en la estructura y el orden eso se demuestra fácilmente aquí me apoyo en un ejemplo que alguna vez utiliza Santo Tomás de Aquino dice Santo Tomás de Aquino o es un ejemplo muy parecido tome usted un número de ladrillos tres mil quinientos ladrillos póngalos en un montón eso no es nada eso es un montón de ladrillos ahora piense lo que usted podría hacer con tres mil quinientos o con diez mil o quince mil ladrillos puede hacer una pared puede hacer una casa puede hacer una habitación la belleza está en el orden y la belleza de la mente está en el orden entonces servir a Dios con nuestra mente es tener una mente ordenada vamos por partes no se me desconcentre vamos por partes tener una mente ordenada entonces uno porque estudia alguien podría decir bueno tengo que estudiar porque si no estudio pues nadie me ordena esa sería una mentalidad de mercenario esa mentalidad de tristeza bueno tengo que estudiar porque siempre le hacen a uno muchas preguntas y uno tiene que responder muchas cosas esta sería una respuesta mejor pero una respuesta puramente pragmática la mejor respuesta y aquí es donde se conecta lo vocacional lo espiritual y lo intelectual la mejor respuesta es yo estudio porque quiero orden en mi mente y porque quiero orden en mi mente quiero orden en mi mente porque la mente ordenada es un homenaje al logos quiero una mente ordenada porque la mente ordenada sabe ponderar las preguntas situar los problemas y encontrar respuestas quiero una mente ordenada porque la confusión es el reino de Satanás quiero una mente ordenada entonces como hemos llegado al tema de la mente ordenada hermanos queridos hemos llegado a la mente ordenada porque hemos hablado del servicio total entonces si usted es un gran trabajador por ejemplo está en una zona difícil zona rural difícil le toca recorrer veredas tal y usted pone sus fuerzas al servicio de eso hermano lo admiro y lo felicito y muy bien y le agradezco perfecto su cuerpo está funcionando muy bien pero piense esto si usted está trabajando duro con su cuerpo bien pero es que el servicio es total es cuerpo y alma es cuerpo y mente yo tuve ocasión de predicar un retiro a sacerdotes en un lugar que muchos queremos mucho que es la ceja allá de la diócesis de Sonzón Río Negro ¿no? Sonzón Río Negro bueno entonces prediqué un retiro allá un retiro carismático allá en la ceja y en los descansos hablaba con los sacerdotes oiga como hay de sacerdotes héroes en este país caray cuánta gente realmente dándola toda por ejemplo un padre me contaba la cantidad de veredas que tenía allá en su parroquia en una parroquia rural pero es que el problema no es el número de veredas el problema son las distancias y la falta de vías de comunicación entonces me decía este padre Dios lo bendiga yo pienso que debe estar vivo porque eso no fue hace tanto me decía este bendito sacerdote a mí me toca pensar muy bien cómo distribuyo mi tiempo y mis viajes y todo porque resulta que yo puedo visitar las veredas a veces cada dos cada tres semanas algunas de las más alejadas prácticamente cada mes entonces ¿qué hacía él? él se iba a la vereda y estaba allá por lo menos una noche un día y algo más trataba de quedarse como día y medio celebraba dos o tres misas hacía confesiones unción de los enfermos mejor dicho todo lo que podía hacer allá usted se preguntará dónde entra el tema de la mente para este sacerdote un héroe para mí para este sacerdote su oportunidad de evangelizar ese punto tan alejado es una oportunidad de horas al mes o sea que usted suma todas las horas que él pudo predicar o bueno algo prestar un servicio en esa vereda durante todo un año le da no sé cuatro o cinco horas seis horas por supuesto que él estaba ya disponible para más gente ¿por qué le estoy diciendo esto? porque si usted tiene luz en sus palabras usted aprovecha bien esa hora le doy otro escenario para la gran mayoría de los católicos la única formación que reciben en su fe es la humilía eso está demostrado la humilía es lo único que reciben el papa nos dice que no hagamos humilías demasiado largas pero supongamos que usted tiene una comunidad que recibe bien una humilía de 15 minutos 15 minutos empieza a ser ya muy larga para los estándares típicos de este país 15 minutos supongamos usted tiene 15 minutos la atención de esa gente qué va a hacer con sus 15 minutos esa es la pregunta usted está sentado en un confesionario o atendiendo en un salón a alguien que se quiere confesar una señora que tiene un dilema moral terrible se quiere confesar cuánto va a durar la confesión es difícil que una confesión dure demasiado supongamos que su confesión con esta dama dura 20 minutos quitando lo que ella habla usted tiene 10 minutos para impactar la vida de esa persona para traerle claridad le voy a contar algo que me pasó hace poquito que tiene que ver con esto de tener mucha claridad mucha no es que la dimensión intelectual sea todo en la vida sacerdotal es una de las dimensiones San Juan Pablo segundo nos las aclara dimensión intelectual dimensión espiritual dimensión apostólica dimensión humana él nos habla de cuatro dimensiones y dice que en el centro de todo tiene que estar el amor precisamente lo dice en la encíclica que estamos comentando pastores de abobobis entonces mire me llega este caso me perdona que el ejemplo es muy feo o sea tiene un poquito de repugnante ya verá por qué se lo digo resulta que esta es una mujer enferma en un hospital es una mujer muy pero muy piadosa yo la conozco hace muchos años una buena señora y una guerrera una de tantas madres solteras que ha tenido este país pero de esas mujeres que bueno tuvieron su hijo en esas condiciones pero se rompen la espalda luchando trabajando sacando al hijo adelante una muy buena mujer está en el hospital está enferma va el capellán le lleva la sagrada comunión el capellán pasa temprano tiene que ser un recorrido por todo el hospital el capellán pasa temprano tan temprano que pasa antes del desayuno minutos después llega el desayuno la señora se toma el desayuno le cayó terriblemente mal a pesar de que la comida más sana del mundo es la comida del hospital y la señora lamentablemente tras boca la comunión la había recibido minutos antes entonces ella tiene un dilema de conciencia se siente terriblemente mal por haber recibido la eucaristía y después haber tenido ese problema ¿cuántos minutos tengo yo para hablar con esa señora para darle una luz una paz una guía ¿cuántos minutos? pues son minutos cinco diez quince los que sean entonces el sacerdote tiene que estar lleno de luz todo el tiempo están llegando casos todo el tiempo entonces usted necesita orden a beautiful mind usted necesita una mente bella y una mente bella es una mente ordenada una mente con claridad a mi todo el tiempo me llegan consultas todo el tiempo por whatsapp me llegan consultas la gente busca algún modo y a muchas personas no las puedo atender y estoy seguro que muchísimos hermanos sacerdotes les pasa lo mismo uno trata de multiplicarse pero hay un momento en el que no puedes más por teléfono consulta por teléfono y el tema es que nadie te avisa cuando te va a consultar padre necesito una conversación con usted y uno trata de darles el tiempo pero uno no sabe con que se va a encontrar me dice la persona con la que hablo llamada de larga distancia padre yo no creo en las vacunas por ahí empieza la conversación yo no creo en las vacunas yo creo que eso es parte del nuevo orden mundial yo creo que lo que quieren es la eliminación de la raza humana bueno y otra serie de cosas todas en contra de las vacunas Bill Gates está detrás de esto entonces uno escucha uno trata de entender uno recuerda lo que le han enseñado pues el papa los obispos sobre este tema tan terrible de la pandemia pero no les estoy hablando de cualquier laico este es un laico bastante formado y me dice yo sé lo que dice la iglesia católica con respecto a la conciencia la iglesia dice que uno no puede obrar en contra de la propia conciencia y créame padre que yo he estudiado esto muchísimo me dice además esto yo sé que usted tiene una idea diferente porque yo en varios videos pues he expuesto simplemente lo que dice la iglesia es que yo les quiero contar que yo como predicador yo no tengo ninguna pretensión de originalidad a mí no me interesa ser original mi servicio es presentar lo que dice la iglesia ese es mi servicio punto bueno entonces me dice él yo sé que la posición suya es diferente porque yo he visto sus videos padre Nelson pero yo no puedo desobedecer mi conciencia entonces yo estoy a este lado del teléfono oyendo todo eso y pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude y que me ilumine porque uno no quiere lastimar ni ofender a nadie y uno no puede jamás burlarse de nadie jamás así uno esté en desacuerdo de caridad jamás usted piense que la persona que se acerca a usted es siempre uno de aquellos de los que habló Cristo un pequeñito y Cristo dice cuidado con lastimar a mis pequeños uno tiene que tener un respeto y una caridad y una decencia con todo el mundo con todos vengan de donde vengan y piensen lo que piensen entonces me habla este hombre de esa manera yo sé que yo no puedo obrar en contra de mi conciencia pero cada vez ponen más restricciones y están pidiendo el pasaporte de vacuna lo están pidiendo en muchas partes padre mi consulta es esta después de echarme toda esa historia yo tengo un amigo que me consigue el pasaporte ese obviamente sin vacunarme ¿no? o sin vacunarse él yo tengo un amigo que me consigue el pasaporte ese porque yo no me voy a meter esa vacuna yo no le voy a hacer ese daño a mi cuerpo esa es la manera de pensar de él esa conversación fue larguísima yo le hablé mucho del tema moral sobre la elaboración de las vacunas sobre el cuidado del bien común sobre la responsabilidad compartida que tenemos en una comunidad humana nosotros no somos solos bueno le hablé todo lo que dice la iglesia yo creo que hablamos en total como una hora el hombre me dice no yo le entiendo padre sus argumentos pero es que la doctora tal y el doctor tal y el padre tal dicen tal cosa porque ustedes saben que hay sacerdotes y hay obispos que están en contra de las vacunas entonces su gran consulta es usted cree que yo ofendo a Dios si me consigo ese pasaporte esa es la consulta la gente tiene muchas preguntas muchas y el problema no es solo los que tienen preguntas sino los que no las tienen ese es otro problema el problema de los que no tienen preguntas de los que están demasiado cómodos en sus posturas entonces a veces al sacerdote le toca aliviar la conciencia de una persona como la pobre señora esta que tuvo ese episodio con la eucaristía entonces ahí tiene uno que recordar sus clases de teología en que momento se completa la obra de la gracia en la eucaristía si usted no tiene eso claro y le llega esa consulta bueno lo más honesto que usted puede hacer es espere voy a averiguar o le llega la consulta del que quiere el pasaporte falso de las vacunas o le llegan otras consultas otras pero además de tranquilizar a la gente a veces hay que intranquilizarla porque intranquilizar a las personas también es importante y como se intranquiliza a las personas recordándoles lo que ellos no quieren ver y ahí es donde uno pierde amigos a veces pierde amigos a veces los gana por ejemplo un tema delicado el tema de los anticonceptivos padre yo tengo siete años de casada y estoy en mi primer embarazo cuando usted oye eso ya usted dice aquí pasa algo entonces usted tiene que arreglárselas para preguntarle a la persona con mucha decencia porque repito hay que ser decentes y caritativos ¿usted usted tenía alguna dificultad para quedar embarazada? no, no, no para nada padre para nada sino que pues con mi esposo nos pusimos de acuerdo en que primero íbamos a entendernos íbamos a disfrutar el matrimonio ya entonces ya usted se va haciendo un cuadro de lo que está pasando en esa vida y en ese matrimonio pero usted tiene que ser prudente y usted tiene que tener su cabecita muy pero muy bien organizada muy organizada la cabeza hay que tenerla muy organizada entonces le hace otra pregunta a la señora usted le dice y ustedes han seguido los métodos naturales métodos del ritmo Billings o alguno de estos métodos porque usted tiene que evaluar la gravedad de lo que puede estar pasando ahí no, la verdad padre a mi me pusieron y me están reemplazando cada cierto tiempo a mi me pusieron un dispositivo intrauterino a usted le toca incomodar a esa persona usted sabe cómo funciona el dispositivo intrauterino no me dijeron que era un anticonceptivo muy seguro pues lo utilizamos con otras cosas pero nos dijeron que eso ayudaba mucho ah usted sabe que el dispositivo intrauterino no impide que haya concepción ay como así padre claro es mujer es inteligente se da cuenta para dónde va eso cómo así padre o sea que sí puede haber concepción pero yo nunca quedé embarazada usted se da cuenta para dónde va esta conversación no, el dispositivo intrauterino no puede sellar la matriz de usted señora el dispositivo intrauterino lo que evita es la implantación es lo que hace o sea que probablemente usted ha concebido y esas criaturas han sido eliminadas porque no pudieron implantarse ¿qué estoy haciendo con ese comentario que ya va a hacer que la persona no me vuelva a hablar en diez años? estoy incomodándola entonces hay que incomodar con respeto analice eso hay que incomodar con respeto pero hay que incomodar hay que incomodar y no sólo en temas de reproducción humana ni en temas de sexualidad en temas de economía hay que incomodar en temas de justicia hay que incomodar pero para incomodar hay que estar muy bien informado hay que saber muy bien cómo son las cosas hay que saber lo que está pasando entonces el ministerio de Cristo es un ministerio total total ese ministerio total incluye tu mente el ministerio de Cristo es un ministerio continuo y si es un ministerio continuo significa que tú no sabes que ya lo he destacado en mis historietas que he contado tú no sabes en qué momento te llega un desafío un desafío que puede ser muy complejo no todos los desafíos son terriblemente urgentes no todos no todos los desafíos son así contra reloj no pero todos requieren un gran discernimiento una gran prudencia una gran sabiduría le cuento otra historia porque es que uno aprende mucho de las historias un sacerdote amigo mío tenía precisamente una parroquia rural o sea una pequeña población pero la mayor parte de su un pequeño municipio o cacería o lo que sea pero la mayor parte de su parroquia era campo bueno se le metió a este padre la idea una idea muy buena yo creo se le metió la idea de de hacer una emisora como en este país colombia el gobierno varias veces ha apoyado las emisoras comunitarias y las deja libres de impuestos y da una serie de ayudas pues el padre muy apostólico dijo bueno vamos a hacer una emisora comunitaria pero una emisora comunitaria vale plata claro bueno surgió un benefactor de ahí de su del terreno de su parroquia de ahí surgió un benefactor bien bien compraron equipos esa antenota que hay que poner él quería sobre todo su emisora la quería para poder llegar más fácilmente a la gente ya está un hombre generoso con su tiempo y con sus talentos y él todos los días se agarraba su micrófono y transmitía la misa bueno hacía cosas los rosarios las novenas todo los equipos requieren mantenimiento los estándares técnicos van subiendo cada mantenimiento y cada mejora de los equipos requiere una poderosa inyección de dinero ahí estaba el benefactor 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 que le sumó le firmó cheques por bastantes millones esta historia tiene sus años como muchas de las mías era la época en que las emisoras utilizaban unos cassettes infinitos o sea que termina el cassette y vuelve a empezar para las propagandas yo soy tan viejo que yo alcancé a conocer eso en la emisora reina de Colombia de Chiquinquirá yo conocí esos cassettes usted graba la propaganda por ejemplo de 30 segundos usted mete el cassette pasa la propaganda a los 30 segundos y queda listo para la próxima vez que usted vuelva a meter el cassette es un inventico que sirve se presenta el benefactor se presenta ya en la casa cural de mi amigo el padre padre mira te voy a pedir un favor muy especial pues tú sabes que tú y yo somos amigos yo me voy a lanzar para la alcaldía y adivine que le traía el cassette de la propaganda para que lo pasara en la emisora comunitaria de la parroquia que decía el cassette algo así como esto el movimiento renovación y esperanza me acabo de inventar ese nombre el movimiento renovación y esperanza es el camino para nuestro municipio si usted quiere que las cosas realmente cambien su voto por tal persona el benefactor ¿cómo maneja usted eso? usted sabe que una gran parte de Colombia ha estado dividida por la política usted sabe que una gran parte de Colombia ha tenido muchos muertos y mucha sangre por la política este padre conocía bien la situación de ahí y este padre sabía que si la iglesia se matricula con un partido es un desastre para la labor pastoral ese es otro discernimiento que hay que hacer es otro discernimiento el ministerio de Cristo es continuo ¿cuándo le llegó el benefactor este a visitar a su amigo el cura? ¿cuándo le llegó? un sábado por la noche muchas veces ellos se encontraban el sábado por la noche para alguna comida o iba a comer a la casa del benefactor hombre padrecito ven para acá déjate estar comiendo allá esas barbaridades que comes ven para acá una buena cena era muy consentidor del padrecito pero le llegó con su casete ahora apóyame tú mi campaña política ¿qué hay que tener en esos casos? una cabeza bien ordenada hay que tener claros los principios hay que tener claras las implicaciones hay que tener clara la teología la ética la moral la historia todo les voy a contar el final de la historia este padre no sabía qué hacer él sudaba dentro de esa camisa se llevaba la mano a la cabeza porque es que la vida de la emisora prácticamente dependía o había dependido hasta ese momento de este benefactor no me pongas en eso por favor no me pongas en eso comprende mi posición yo no puedo hacer eso yo no puedo apoyar tu movimiento porque los otros los otros entonces se van en contra de la iglesia usted sabe lo dividida que ha estado Colombia hay regiones donde es muy complicado hablar de estos temas no me pongas en eso mira y trató de explicarle después de que el padre trató de explicarle durante un buen rato el otro le dice o sea que no me vas a pasar el cassette ¿cómo hago yo para llegar a toda esta gente? ¿cómo hago yo para llegar? ¿qué mejor que nuestra emisora? o yo ¿no? ¿cómo fue que dijo? nuestra emisora ¿ah? ¿qué mejor que nuestra emisora? claro el padre tenía claras las cosas en su cabeza por eso uno tiene que tener la cabeza ordenada porque las cosas llegan los problemas le llegan a uno y aquí empato con la dimensión sacrificial porque ya usted se imagina ¿para dónde va esta historia? pobre padre yo me lo imagino le sudaba esa frente sufría y le dice no pero es que realmente no puedo no puedo y se mantuvo en que no pudo no podía ah bueno padre no muy bien perfecto yo es que pensé que podía contar contigo bueno muy bien entonces fulanito hágame el favor de llevar al padre a la casa cural y el chofer ¿no? obviamente era gente de chofer fulanito hágame el favor de llevar al padre a la casa cural salió de la misa salió de la ¿cómo es? de los cheques salió de los cheques salió de la amistad ¿qué hacía? ¿qué podía hacer el padre? póngase usted en la situación de él y le conviene que usted se ponga en esas situaciones porque mucho antes de lo que usted lo piense le van a tocar a usted y eso no avisa cuando el político porque ya se volvió político cuando el político este le dijo aquel fatídico sábado le dijo hombre ven 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 te invitamos a cenar tú sabes que aquí tú puedes llegar sin avisar pero hoy te estoy invitando formalmente ven y el padre pues terminó su misa el sábado y se fue feliz quien no disfruta una buena compañía una buena conversación y una buena comidita pero mira la que le tenía no ese pobre padre salió con indigestión de ahí ahora ¿qué hago yo? entonces todo esto es para decir que las dimensiones de Cristo son las nuestras y todo esto es para decir que la cabeza hay que tenerla ordenada antes de que lleguen los desafíos usted cree que ese padre podía en el momento en el que este le dijo mira aquí te tengo este cassette usted cree que él en ese momento podía decir póngale pausa detengan el mundo voy a analizar el tema usted tiene que tener su cabeza muy bien organizada usted tiene que tener el sabor el sabor de la verdad y el sabor de la justicia aquí aquí en la boca tiene que tenerlo aquí usted tiene que tener aquí clara la enseñanza muy clara eso es tener una cabeza bien ordenada y esa es la conexión entre el servicio de Cristo y nuestro servicio gloria al padre al hijo y al espíritu santo pues lo sosó qué lo que lo sosó que y